Más de millones de dólares llegan anualmente desde los Estados Unidos. Las transferencias federales que recibe a Puerto Rico son considerables. Asistencia nutricional, educación y salud son los renglones que más dinero reciben. En otros países inmersos en crisis económica, es común ver protestas, manifestaciones, disturbios, pero Puerto Rico tiene válvulas de escape. María Yajaira Rodero profundiza en el tema. Todavía hay un Estado benefactor que está sustentado con fondos federales, que le da mucha estabilidad a la estructura social y que impide movilizaciones sociales de mayor envergadura e inestabilidad social mayor. Imagínate que no estuvieran esos elementos en medio de este drama social que se está viviendo. Y la otra válvula de escape grande que es el pasaporte norteamericano que me permite a mí todos los días decidir si quiero seguir en esta comunidad o no. Ninguno otro de los países que tienen crisis similares a la nuestra tiene esa válvula de escape. No ninguno, pero muy pocos de ellos. Aquí la gente se olvida que en el 1975 los fondos federales eran alrededor del 6%, del 6% del ingreso personal. Y ahora es 20, 21%, 20%. La Administración de Desarrollo Socioeconómico encabeza la lista de agencias que más fondos federales reciben. Las transferencias totalizan casi 2 billones de dólares. El Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico reciben sobre un billón de dólares cada una. En total, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las agencias estatales reciben sobre 5 billones de dólares en fondos federales. Bueno, sobre eso siempre hay discusión, porque hay que distinguir las transferencias otorgadas de las devengadas. Si tú las sumas todas, el neto, es decir, que estando lo que se cotiza aquí, debe estar por los 13.000, 14.000 millones de dólares, quizás un poco más, porque eso ha bajado después que terminó los programas ARRA. De esas, otorgadas, es decir, orientadas a ya sea los cupones de alimento, el programa de asistencia nutricional o transferencias unilaterales al gobierno, eso debe estar como por los 5.000 o 6.000 millones en estos momentos. La tendencia no es a subir. Puerto Rico es un país tan grande como la gente. Our human capital is ready, and our strategic economic development plan is in motion. Menciono que es un plan de tres columnas, que la primera columna es revitalizar las industrias tradicionales, la segunda columna es finalizar cuatro proyectos de alto impacto que se han quedado siempre sobre el tintero, que es Roosevelt Road, el puerto de Ponce o del sur de Puerto Rico, el Fidel Comiso de Ciencia y Tecnología y el proyecto del Distrito de Convenciones de Miramar. Esa es la segunda columna del plan. Y la tercera columna son las apuestas estratégicas, que es proyectos como sectores, como turismo médico, los sectores de reparación de todo tipo de embarcación o avión, helicóptero, son apuestas estratégicas de todas estas leyes de servicio. Esos son, y la nueva agricultura es una apuesta estratégica. Todo eso está ubicado en tres columnas. Es un plan fácil de entender, no es complicado porque no hay que complicar las cosas, pero lo más importante que tiene es ejecución. ¿Tiene una hoja de ejecución? Sí. La ejecución es lo más importante, que todas estas áreas dentro de esas tres columnas, todas son medibles y todas están teniendo progreso, se están moviendo adelante todas. Y mucho va a depender básicamente de que Puerto Rico se desarrolle una visión donde haya consenso amplio de la dirección que el país debe tomar. ¿No hay un plan de desarrollo económico? No hay un plan de desarrollo económico en el sentido de algo elaborado. Se han hecho los estudios. El DEC usó a Boston Consulting Group, que le hicieron un trabajo que establece las pautas, pero yo creo que hace falta un ejercicio realmente de visión del país. No parece tener un plan de desarrollo económico coherente, y si no parece, presumo que es que no lo tiene, que no sea siempre insistir en ventajas tributarias para atraer algún capital. Y ya parece que ha agotado el inventario de las ventajas fiscales. El programa de incentivos contributivos que maneja la corporación es un programa muy, muy amplio y el abanico de posibilidades que tiene el inversionista extranjero no se limita al cine. Los videojuegos están contemplados en la ley. La punta de lanza son dos estatutos que promueven a Puerto Rico como un lugar para el establecimiento de empresas a cambio de no pagar impuestos, que es lo que ha sucedido con las leyes 20 y 22. Una dirigida a personas de autocaudal y otra dirigida a la exportación de servicios desde Puerto Rico. Esa en particular sin duda tiene muchísimo mérito y fue concebida y hoy ya da frutos. Hay empresas que han decidido establecerse en Puerto Rico porque desde aquí exportarán sus servicios a la región o a Estados Unidos, siendo probablemente el caso de SunWest Mortgage uno de los más impresionantes. La firma se traslada de California a Puerto Rico para desde aquí servir el mercado hipotecario que ellos tienen en Estados Unidos y desde aquí darle incluso servicios a la población hispana con hipotecas allá. Así que esa sí es una tesis que hace bastante sentido. Lo mismo sucede con el Centro Internacional de Seguros, que busca el establecimiento de empresas aquí para desde aquí exportar sus servicios hacia el resto del mundo. Es momento de hacer una pausa, pero antes en Investiga queremos que usted se una a la conversación. Puede escribirnos su opinión sobre la crisis fiscal que vive la isla a través de Twitter, arroba STB Investiga o a través de nuestra página de Facebook, Bajo Sistema TV.